Era de esperar que para una fecha señalada como es el 12 de octubre, día de la fiesta nacional, la reina Leticia se decantase por un lung del que ha sido uno de sus diseñadores de cabecera además de buen amigo, Felipe Varela. Lea más, el regreso de las ex vicepresidentas, Soraya y María Teresa, estrellas de la recepción la reina no. Sorprendió pues al colocarse en la tribuna realuciendo un vestido de seda y tula en color rosa, obra de Varela. Aunque la deferencia a esta persona que ha sido una de las de máxima confianza de la reina, ha existido en este caso, el guiño no es suficiente, sin embargo para saber que Felipe Varela ya no ocupa el primer puesto en el podio de los preferidos de la nuera del rey Juan Carlos y de Dona. Doña Sofía.La reina Leticia en el Palacio Real de Madrid, con motivo de la celebración de la fiesta nacional, luciendo un Varela. F. El divorcio profesional de Felipe Varela y la reina Leticia viene de lejos. F. En 2018 quedó claro ese distanciamiento. La reina lució un 6 de enero de ese año uno de los diseños de Varela, pero sin embargo tardó seis meses en volverlo a hacer. F. Este último vestido por el que la reina se ha decantado en el día de la fiesta nacional 2019, el rosa de Tull y organza, ha sido el primer estreno de un Varela por parte de la reina este año. F. Casi diez largos meses relegado en el olvido ha estado el diseñador en cada aparición o acto oficial. De la madre de Leonor y Sofía.El Felipe Varela que la reina lució en enero de 2018. F. La reina solo escoge diseños de su amigo para dos fechas concretas, los premios príncipes. De Asturias y el día de la fiesta nacional. El paso hacia atrás de Varela en las preferencias de Leticia es notable si nos remontamos en el tiempo, concretamente. Al año 2003, cuando la reina pasó a formar parte de la familia real tras su boda con el entonces príncipe Felipe. Los diseños de Varela formaron parte del 90% de las apariciones de la reina durante mucho tiempo. Pero. En 2014, tras la proclamación como rey de Felipe VI, todo comenzó a cambiar. Leticia empezó a decantarse por otras firmas, cada vez más a menudo. Fue también cuando llegó a su vida la estilista Eva Fernández.El diseñador Felipe Varela en una imagen de archivo. F. El espacio para Varela en el armario de la reina se fue reduciendo cada vez más hasta llegar a hoy. Leticia habría sorprendido mucho si no hubiera lucido un vestido del diseñador este 12 de octubre. Habría supuesto el anuncio del divorcio definitivo entre ella y Felipe Varela. No ha sido así, pero lo cierto es que el diseñador ocupa claramente, hoy por. Hoy, un segundo plano en las preferencias estilísticas de la esposa de Felipe VI. No ha sido así para Wet길oso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.